el ámbito punto com aunque un poco viejo ya pero más mañoso esto podrían decir de un hombre capturado por la policía al cual señalan de cometer un hurto dentro de una vivienda en el barrio santa ana en barranquilla el hecho se conoció este viernes 7 de junio y la policía metropolitana confirmó que el aprendido fue identificado como luis herrera gómez de 63 años según detalló la institución la comunidad alertó a patrulleros del cuadrante sobre un hurto que recién habían perpetrado dentro de una casa lo que llevó a los uniformados a comenzar el operativo de búsqueda herrera gómez terminó arrestado y en su poder según la policía tenía un portátil un celular de alta gama y dos tabletas todo esto avaluado en cerca de 8 millones de pesos el capturado fue dejado a disposición de la fiscalía general de la nación por el delito de hurto los elementos recuperados fueron entregados a su propietaria en otro hecho aislado patrulleros adscritos a la estación de policía río mar realizaron la captura de una persona de 34 años de edad por el delito de receptación esta captura se logra mediante la realización de planes de registro y control de los uniformados en este sector de la ciudad fue así como al momento de verificar los antecedentes de un vehículo éste presentaba los registros regrabados la persona capturada fue identificada como jose flores donado y registra seis anotaciones judiciales por diferentes delitos finalmente uniformados de la estación de policía el silencio capturaron a una persona de 37 años por haber ultimado a otro en el barrio carlos meisel esta captura se realiza cuando los uniformados ejecutaban planes de registro y control en este sector de la ciudad al solicitarle antecedentes a este individuo arrojó que tenía una orden de captura vigente el aprendido fue identificado como carlos reales zapata y recibió traslado a las instalaciones de la fiscalía para su respectivo proceso judicial el ámbito puntocom ayudó a la acción de vocês Gracias.